¿Cuánto falta? Como todas las semanas ¿Cuánto falta? Para que acabe el día Y sigue todo igual Porque nada cambia ¿Hay alguna vez Que crees que te mereces Y un giro pa' cambiar? ¿Y es que no me reconoces En las calles que caminas En la luz de ese lugar? Rompete, rompete la camisita Para que nunca pa' atrás Oye Para que nunca pa' atrás Para que nunca pa' atrás Rompete, rompe lo que quería ayer Mirar hacia adelante Con la cara y canta el día ¿Cuánto falta? Para que sea la pasión El pasito de mis pies Y el camino de mi vida ¿Cuánto falta? Para que empiece el día Y poder caminar Con la piel descalza ¿Hay alguna vez que te mereces Y un giro pa' cambiar? De que no me reconoces ¿Qué es lo que me reconoces? Rompe, 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 rompe la camisita Rompe, 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 rompe la camisita Rompe, 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 rompe la camisita Rompe, 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 rom